Buenas tardes a todos, buenos días chicos, hoy vamos a aprender sobre los planos de familia familiares, vamos a aprender ya también otro tiempo, ya hemos visto el tiempo presente, hemos visto el tiempo pasado Y ahora vamos a ver el tiempo futuro, ok, here we have a little vocabulary about plans, tenemos aquí un pequeño vocabulario sobre planes, ok, making plans, haciendo planes For example, we have the next, listen to music, escuchar música, wash the car, lavar el carro, clean the bedroom, limpiar el dormitorio, ride a bike, manejar bicicleta Go to the movie, ir al cine, go swimming, ir a nadar, talk to someone, hablar con alguien, no maybe with your father, with your mother, with your brother, with your sister Wash the clothes, lavar la ropa y cook the dinner, cocinar o preparar la cena, ok, this is our vocabulary, este es nuestro vocabulario Nuevamente, listen to music, escuchar música, listen to music, wash the car, wash the car, lavar el carro, clean the bedroom, clean the bedroom, limpiar el dormitorio Ride a bike, ride a bike, manejar bicicleta Go to the movie, go to the movie, ir al cine, go swimming, go swimming, ir a nadar, go swimming, ir a nadar Talk to someone, talk to someone, hablar con alguien, wash the clothes, wash the clothes, lavar la ropa y cook the dinner, cocinar o preparar la cena Este vocabulary vamos a trabajarlo con the feature, con el tiempo futuro Vamos a ver aquí entonces la feature, el tiempo futuro, ok, tenemos aquí grammar, feature tense, be going to Tiempo futuro, be going to, existen dos tipos de tiempos futuros, el día de hoy vamos a trabajar el uso de be going to, ok Dice aquí, we use be going to, to make plans in a near future ¿Qué significa esto? Dice, usamos be going to para hacer planes en un tiempo cercano, ok ¿A qué me refiero con un tiempo cercano? De repente si yo les digo, no chicos Hoy en la noche voy a ver televisión, por ejemplo Es un futuro cercano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ocurrirá hoy, pero en la noche O sea, todavía faltan varias horas para que sea de noche Pero es un futuro cercano porque ocurrirá hoy día, ¿sí? A eso me refiero con futuro cercano Ok, no quiere decir, por ejemplo, un futuro lejano sería en el 2025, por ejemplo, ¿no? Eso sería un futuro lejano Pero un futuro cercano, esta noche, mañana por la tarde, este sábado, ¿no? Chicos, este sábado voy a, a ver, voy a lavar mi ropa, por ejemplo, ¿no? Es un futuro cercano, ¿por qué? Porque faltan algunos días para que llegue este sábado, ¿verdad? ¿Qué necesitamos nosotros para formar una oración en future, en el tiempo futuro? Vamos a ver aquí Necesitamos los subjects, que ya saben ustedes que son los pronombres, ¿verdad? I, you, we, they, he, she, it Necesitamos el verbo to be Vamos a recordar el uso del verbo to be Después del verbo to be, debo escribir esta frase que dice going to Y al final el complemento Mis Erika, ¿cuál es el complemento? El complemento es el vocabulary que hemos visto, ¿no? Este es el complemento, el vocabulario Listen to music, watch the card, este es el complemento El complemento, ¿ok? Entonces, remember ¿Qué vamos a recordar, chicos? A ver Tengo aquí mis subjects, mis pronombres, ¿no? Ya los conocemos I, sabemos que I significa yo You significa tú O también ustedes We significa nosotros Nosotros Y they significa ellos O ellas Tengo aquí he Que significa él She Que significa ella Y también tengo it Que significa esto Eso o esto, ¿verdad? Que trabaja con objetos o animales Pero vamos a recordar aquí el verbo to be El verbo to be A ver, chicos Álzame la manito ¿Quién se acuerda el verbo to be del pronombre I? A ver Who remember? ¿Quién se acuerda, chicos? Está de primaria Deben dominarme ya el verbo to be A ver ¿Quién puede decirme el verbo to be? El verbo to be de I I am I am Verbo to be, Micaela Am, ¿verdad? Sabemos que el verbo to be de I Es am Ahí está Muy bien ¿Cuál es el verbo to be Para you, we, and they? ¿Cuál será el verbo to be Para you, we, y they? Are Are Very good Are, ¿verdad? You are We are They are What is the verbo to be for he, she, and it? Is Is, ¿verdad? Very good Is He is She is It is, ¿verdad? Entonces aquí tenemos Ya recordamos el verbo to be El verbo to be Tal como me indica el gramar, ¿verdad? El gramar dice que necesitamos subjects Ya están los subjects Necesitamos el verbo to be Aquí está ya el verbo to be Necesitamos esta frase Going to Que sí o sí tiene que ir Y al final el complement El complemento Dijimos que el complement O complemento Es nuestro vocabulary del día de hoy, ¿verdad? Examples Vamos a ver entonces aquí ejemplitos, chicos Ah, miren, tengo aquí tres ejemplos Tres ejemplos The first one El primero dice I am going to listen to music Yo voy a escuchar música Dice yo voy a escuchar música O sea, ya me planifiqué Por eso Be going to Va a trabajar con futuros cercanos Cuando yo ya planifico algo Cuando ya tengo mi plan Ya tengo mi programación De lo que voy a hacer Más tarde Lo que voy a hacer mañana Lo que voy a hacer este fin de semana ¿Verdad? Entonces aquí dice I am going to listen to music Yo voy a escuchar música Como pueden ver Aquí estoy usando el verbo to be De I Que es am Y después del verbo to be Se encuentra la frase Going to Aquí está Va después del verbo to be Todo esto Todo esto que estoy subrayando I am going to Va a significar voy a Ok I am going to listen to music Yo voy a Escuchar música Vamos a ver el siguiente ejemplo Dice Ahí vemos a dos jóvenes Están ahí Separando la ropa ¿Verdad? Porque ellos Van a lavar la ropa Lo van a hacer Están separando Quiere decir Que si están separando En unos minutos En media hora En una hora Van a empezar a lavar Es un futuro cercano Entonces aquí voy a decir They are going to wash the clothes Ellos van a lavar la ropa Aquí estoy usando el verbo to be are Porque tengo el pronombre they Y como pueden ver Después del verbo to be Se encuentra la frase going to Este es el orden correcto They are going to Todo esto significa van a They are going to Van a lavar la ropa They are going to wash the clothes Ellos van a lavar la ropa Vamos a ver el tercer ejemplo Dice He is going to ride a bike He is going to ride a bike Él va a manejar bicicleta En este caso Estoy usando el verbo to be is Porque tengo el pronombre he ¿Verdad? Y después del verbo to be is Se encuentra la frase going to Y todo esto Significa va a Él va a manejar bicicleta Se dan cuenta en los significados Los significados recuerden que es según el pronombre Yo no puedo decir en español Por ejemplo Yo Yo van a Yo van a escuchar música No ¿Verdad? La traducción es según el pronombre El pronombre ¿Ok? Entonces ya saben chicos Que en el caso del feature Del futuro be going to Se va a utilizar para hacer planes En un futuro cercano Y necesitamos Subject Better to be Going to And complement ¿Ok? Tenemos que respetar ese Orden que nos da la gramática ¿Sí chicos? ¿Any question? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Any question? ¿Alguna pregunta chicos? Pregunten mis amores Pregunten No tengan miedo Pregunten Pregunten Para que Para No Para que les quede todo claro O O todo les quedó clarísimo Si Pregunten Pregunten chicos No tengan miedo No tengan vergüenza De preguntar Porque Estoy para Orientarlos Ayudarlos Hacerles comprender Pero si ustedes No me dicen nada No puedo ayudar Tampoco ¿Verdad? ¿Todo bien mis amores? ¿Yes? 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 Ok No hay questions No questions ¿Right? No hay preguntas Entonces Recuerden que Ustedes Deben copiar El vocabulary Y el grammar En su cuaderno ¿Verdad? Terminando la clase Voy a enviar La imagen Para que puedan copiar ¿Ok? A ver Vamos a continuar Entonces Ya que no hay preguntas Tengo aquí Dice Family plans Planes familiares Vamos a ver Aquí tenemos A ver I need Six Six students Ok Necesito seis estudiantes For the first one Para el primero Necesito a dos chicas Una que sea The daughter La hija Y otra que sea The mom La mamá A ver Voy a elegir a dos chicas The daughter is Valentina La hija va a ser Valentina And the mother Is Luana ¿Ok? Valentina is the daughter And Luana is the mother ¿Ok? Let's start Los demás Nos quedamos en silence En silencio Y prestamos atención Let's start Empezamos chicas Valentina ¿Valentina? ¿No lo escucho bien? Ya Lee aquí Valentina Donde estoy señalando ¿Sí? Léelo aquí ¿Cómo Where are we going Next? Very good Continue Luana We're going to the Circus And then We Will this The fire Thank you Very good Now I need Two boys Ahora necesito a dos chicos A ver The son El hijo Is Ángel The son Is Ángel And the father Is Fabricio ¿Ok? Ángel And Fabricio Let's start Ángel ¿Cuál soy yo? Da boy El niño Aquí es donde estoy señalando Continio Fabricio very good now i need a boy and a girl a ver please the boy samir the girl yadira okay let's start samir yadira i don't know baby muy bien clap for the aplausos para sus compañeras ahora vamos a ver qué están diciendo aquí los personajes vamos a empezar con el primer grupo dice no man where are we going next and day and mamá a donde vamos a ir el siguiente domingo la mamá responde we are going to the circus and then we will visit a fair vamos a ir al circo y luego visitaremos la feria ahora vamos a ver lo que dice el segundo grupo dad where are we going next saturday papá a donde vamos a ir el siguiente sábado y el papá responde we are going to visit our relative we are going to chincha vamos a visitar a nuestros familiares vamos a chincha el tercer grupo dice hello rosela what are you going to do after school hola rosela que vas a hacer después del colegio rosela responde i'm going to do my homework then i'm going to anita's house voy a hacer mi tarea y luego voy a visitar perdón voy a la casa de anita no recuerden que este es tiempo future futuro así que en el presente todavía no podemos visitar a nuestros familiares a nuestros amigos pero en el futuro si lo vamos a poder hacer otra vez sí a ver vamos a ver aquí chicos tenemos a ver tenemos aquí en un amiguito vamos a ponerle el nombre de alejandro como nuestro amigo alejandro y vemos que él está haciendo diferentes activities diferentes actividades verdad por ejemplo aquí tenemos sunday el domingo vemos ahí el dibujo de una bicicleta entonces tenemos aquí la pregunta ah no se llama dieguito diego alejandro entonces dice what's diego going to do on sunday qué va a ser diego el sábado el domingo perdón qué va a ser diego el domingo respuesta según la imagen he's going to ride his bike él va a manejar su bicicleta a ver como sería una hija for number one en el número uno tenemos un my goodness so delicious a pizza tenemos una pizza como sería aquí el chico la pregunta a ver who can tell me quien puede decirme empezamos así verdad what's 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 diego going to do on Monday. Chicos, ahí, bueno, a mí no me alcanzé el espacio, a ver, traten de hacerle alcanzar el espacio. A ver, for number one, ¿verdad? Ya está. What's Diego going to do on Monday? ¿Qué va a hacer Diego el domingo, el lunes, perdón? A ver, ¿cuál es el plan de Diego para el domingo? ¿Cuál es el plan? Who can tell me? ¿Quién puede decirme? A ver, chicos, chicas. Micaela, André, Gabriela. A ver, chicos. What is the plan for Monday para el lunes? Según la imagen, a ver, Alizán, Juan, Root, alguien lo escribió. Very good, Sebastián, comer pizza, ¿verdad? ¿Cómo puedo decir él va a comer pizza? ¿Qué pronombre debo utilizar aquí? He, ¿verdad? Yes, he, porque estamos hablando de él. What is the verb to be? ¿Cuál es el verbo to be? Is. Is. Después de is, ¿qué tiene que ir? Había una frasecita. I'm going to, ¿verdad? Ahora, ¿cómo digo comer pizza? Eat. 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 Very good. He's going to eat pizza. Él va a comer pizza. ¿Ya está? ¿Ven? Es super easy, ¿verdad? Vamos con la segunda pregunta. A ver, vamos a ver. What's the... Nuevamente, repetimos la pregunta. What's the... What's the... Going to do... Ahora vamos con number two. Tuesday, el martes. A ver, dice aquí ¿Qué va a hacer Diego el martes? A ver, miren aquí la imagen Jugar fútbol Jugar fútbol, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo decir él va a jugar fútbol? ¿Qué debo utilizar aquí? He, ¿verdad? Verbo to be the he Is ¿Qué sigue de is? Going to, going to, ¿cómo digo jugar fútbol? Play ¿Cómo decíamos? Soccer, baby Él va a jugar fútbol Vamos con number three Número tres A ver, vamos a ver la pregunta Three, número tres What's Diego going to do on Ahora me da Thursday El jueves Ah, no, perdón Número tres dice Ah, acá hay A ver Vamos a ponerle en el número tres Jueves y el número cuatro sábado ¿Ok? Para que vaya en orden Sí, chicos Un error ahí De la De la copia On Thursday ¿Ok? Porque primero es jueves Sí, un error de la copia, chicos A ver What's Diego going to do on Thursday? ¿Qué va a hacer Diego el jueves? A ver, vemos aquí que es un No estoy segura si es un cine O un este O un super O un mercado Vamos a ponerle que es un cine Que aquí hay una cartelera No estoy segura si es un cine O un mercado ¿Cuál sería aquí la respuesta, chicos? ¿Cómo sería aquí la respuesta? ¿Qué pronombre debo utilizar aquí? Chicos Chicos He, ¿verdad? He ¿Qué sigue de he? Is Is ¿Qué más? Doing Going to Going to The movies, ¿no? El cine El cine Miserica Se olvidó poner Go to the movie A ver En este caso Como tengo aquí Going Ya no hay necesidad De poner de nuevo Go to go ¿Ok? Ya no hay necesidad De poner nuevamente Going to go ¿Ok? Porque aquí ya está Going Así que no hay necesidad De frente Puedo poner Going to the movie De frente ¿Ok? Ya no es necesario A ver Vamos The last Ahora vamos Con el sábado Saturday Vamos a ver Entonces For Saturday Number four What's Diego Going to do On Saturday What's Diego Going to do On Saturday Según la imagen ¿Qué va a hacer Diego El sábado? ¿Qué va a hacer Jugar con sus amigos Ajá Ok Jugar con sus amigos Entonces ¿Cómo podremos decir Él va a jugar Con sus amigos? He 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 Is Going to Play With His friends Muy bien He He's Going to Play With His Friends ¿No? Él va a jugar Con sus amigos Entonces Aquí vemos Lo que nuestro amigo Diego Alejandro Ha planificado ¿Verdad? Muy bien A ver Copiamos chicos Para continuar Con la siguiente parte ¿Ok? Está súper Easy ¿Verdad? Está súper fácil Profesora ¿Cuándo se termina El Zoom ¿Volvemos a entrar? Ya A ver Copiamos Y volvemos A ingresar Para explicar La siguiente parte ¿Ok? Thank you Thank you Gabrielito Mi mía No me había percatado El tiempo Thank you Gabriel A ver ¿Está? ¿Está terminado? ¿Terminaron chicos? Sí ¿Sí? Pero Yo terminé Muy bien A ver mis amores Sí Me has hecho Me has hecho Recordar Casi me Estaba viendo el tiempo ¿No copiaste todavía Princesa? No No me falté Las preguntas Oh A ver Ya está Vale Tienes que cambiar Solamente El día De la semana Nada más La pregunta Es igual Solamente Le cambias El día De la semana ¿Sí? Profesora Ya le tomé captura Ay Ok A ver Vamos entonces chicos Salimos del link Y volvemos a ingresar Al mismo link Right now Ahora mismo Ok No 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 Todas Gracias.